...conogramas de casa. No, salir a pasear. ¿Qué es esta mierda de que conocí a alguien? Bueno, igual, es normal. O sea, hubo un tiempo donde... La gente desconfiaba mucho cuando estuvo... Bueno, cuando estuvo de moda la serie de Jeffrey Bamberg, claro, estaba peligroso. Estaba peligroso porque la gente andaba psicosea que iba a ser devuelto a sus hogares en un barril con ácido. Estaba peligroso. Entonces, como que la gente dejó de tener tanta confianza para visitar hogares de otras personas. Y yo lo comprendí en su momento. Ya pasó de moda esa web. Ahora pueden venir a... A morir un tarrofo. Sergio Saavedra, muchas gracias por convertirme en supporter. Gracias, Leonel Pérez. ¿Todavía quiere jugar el Sekiro? No sé si...